Que cuando me tocas, tu fuego me quema Que cuando te clamo, escucho tu voz Que cuando me miras, tus ojos penetran Llega mi vida, y yo soy tu amor Ay, 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 Jesús Jesús, Jesús, ¿cuál es tu misterio, Señor Jesús? Jesús, Jesús Jesús, ¿cuál es tu misterio, Señor Jesús? Jesús, yo estaba perdido, yo estaba olvidado Pero tú llegaste con tu inmenso amor Y me levantaste y me distes vida Por eso te canto, mi dulce Señor Ay, 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 Jesús Jesús, 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 ¿cuál es tu misterio, Señor Jesús? Jesús, 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 ¿cuál es tu misterio, Señor Jesús? Jesús, 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 Jesús Que cuando te invoco, tú me respondes Jesús, 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 Jesús Jesús, 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 ¿cuál es tu misterio, Señor Jesús? Jesús, 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 Jesús Buenas noches mis hermanos, bendiciones para todos, te invito que abran el corazón, todo tu ser, toda tu alma, para que el Señor obre en ti, por medio de esta asemblea de oración que hacemos siempre los sábados, abra tu corazón de verdad, vamos a disfrutar la presencia del Señor. Yo tengo un gozo grande en mi alma y quiero entrar en alabanza con ustedes para alabar, adorar, bendecir y glorificar a nuestro Señor. Bendito y alabado seas, Señor, te alabamos, te bendecimos, Dios, te adoramos, te alzamos, te glorificamos, gloria y alabanza a ti, Jesús. Mi alma te alaba, mi corazón te adora, todo mi ser te desalza, Dios. Bendito y alabado seas, gloria, gloria y alabanza a ti, santo, maravilloso, excelso y poderoso, bendito eres, alabado seas, Señor, gloria, gloria y alabanza a ti. Santo, 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 santo eres, santo, bendito y alabado seas, Señor, gloria, alabanza a ti, santo, 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 santo eres. Lo traicioné, yo lo ofendí, con mis culpas su costado atravesé, yo lo negué, más que tres veces, y su santo rostro yo lo abofetí. Y cuando todos van a pedrearme, no me condenas, solo me pides, no peques más. Y cuando me pierdo, se lanza a buscarme, y hay fiesta en el cielo cuando vuelvo junto al Padre. Que Dios tan bueno, que Dios tan bueno, que Dios tan bueno. Yo me arrepiento, me duele la vida, me confieso de rodillas ante Él. Porque solo Él puede, por su misericordia, perdonarme y llenarme a la gloria. Y cuando todos van a pedrearme, no me condenas, solo me pides, no peques más. Y cuando me pierdo, se lanza a buscarme, y hay fiesta en el cielo cuando vuelvo junto al Padre. Que Dios tan bueno, que Dios tan bueno. 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 Dios tan bueno, que Dios tan bueno. Que 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 Dios tan bueno, que Dios tan bueno. Adorarte Cristo reina Cristo reina Cristo reina Con poder Cristo reina Cristo reina Cristo reina Cristo reina Con poder Bendito y alabado sea Dios Gloria, 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 gloria Alabanza Alabado y glorificado sea Dios Es alzado sea tu nombre Gloria, 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 gloria Alabanza a ti Mi alma te adora Dios Mi corazón te alaba Dios Alabado, alabado, alabado sea Dios Santo, santo Yo te alabo mi Jesús Yo te alabo mi Señor Yo te alabo Rey de Reyes Yo te alabo Salvador Yo te alabo Yo te alabo Mi Señor Yo te alabo Rey de Reyes Yo te alabo Salvador Salvador Yo te alabo Mi Jesús Yo te alabo Mi Señor Yo te alabo Rey de Reyes Yo te alabo Salvador Yo te alabo Mi Jesús Yo te alabo Mi Señor Yo te alabo Rey de Reyes Yo te alabo Salvador Yo te alabo Yo te alabo Jesús Yo te alabo Mi Señor Yo te alabo Rey de Reyes Yo te alabo Salvador Yo te alabo Mi Jesús Yo te alabo Mi Señor Yo te alabo Rey de Reyes yo te alabo salvador, yo te alabo mi Jesús, yo te alabo mi Señor, yo te alabo rey de reyes, yo te alabo salvador. Yo te alabo mi Jesús, yo te alabo mi Señor, yo te alabo rey de reyes, yo te alabo salvador, yo te alabo mi Jesús, yo te alabo mi Señor, yo te alabo rey de reyes, yo te alabo salvador. Cándale hermanos con todo tu corazón, yo te alabo, yo te alabo mi Jesús, yo te alabo mi Señor, Señor, yo te alabo Rey de reyes, yo te alabo Salvador, yo te alabo mi Jesús, yo te alabo mi Señor, yo te alabo Rey de reyes, yo te alabo Salvador, yo te alabo mi Jesús, yo te Yo te alabo mi Señor, yo te alabo Rey de Reyes, yo te alabo Salvador Bendito y alabado sea el Señor, gloria, 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 gloria alabanza Dios Te alabamos, te adoramos, te bendecimos, te salzamos, te glorificamos A ti sea el honor y la gloria por los siglos y por siempre Dios Alabado y glorificado sea gloria, 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 gloria alabanza Espíritu Santo, anhelamos tu presencia, ven y derrámate Nosotros necesitamos tu fuerza, tu gloria, ven, ven, ven a nosotros Ven Espíritu Santo, ven a mí, me entrego a ti Derrama tu amor sobre mí, transforma todo mi sentir Lléname una vez más, con todo tu amor y tu paz Cúbreme Espíritu Santo, lléname con toda tu luz Espíritu Santo de Dios, ven aquí, me entrego a ti Derrama tu amor sobre mí, derrama tu amor sobre mí, transforma todo mi sentir Lléname una vez más, con todo tu amor y tu paz Cúbreme Espíritu Santo, lléname con toda tu luz Ven Espíritu Santo, ven, 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 Espíritu Santo, ven, renueva mi vida, mi corazón herido, te quiero sentir, me rindo a ti. Ven, 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 ven Espíritu Santo Ven, 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 ven Espíritu Santo Espíritu Santo Ven, 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 ven Espíritu Santo Espíritu Santo Ven, 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 ven Espíritu Santo Espíritu Santo Ven, 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 ven Todo mi ser de ti Ven y llena Todo mi ser de ti Ven y llena Todo mi ser de ti Ven Espíritu Santo ven Ven y llena todo nuestro ser de ti Ven y llena Todo mi ser de ti Ven y llena Todo mi ser de ti Ven y llena Todo mi ser de ti Ven Espíritu Santo Ven Espíritu Santo Hermanos reciba esta poderosa presencia del Espíritu Santo Ven, ven Ven Espíritu Santo Abraza a cada uno de mis hermanos que me escuchan Espíritu Santo Ven y llena Llena los sus vidas, su corazón de tu presencia Ven, ven, ven Ven Espíritu Santo Ven, ven Ven, 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 ven Espíritu Santo Ven, ven Espíritu Santo Ven, ven Espíritu Santo Ven, ven Espíritu Santo Ven, ven, ven Espíritu Santo Ven, ven Ven y llena Ven, ven Ven, ven Ven, ven llena todo mi ser de ti de ti de ti llena todo mi ser de ti de ti de ti llena todo mi ser de ti de ti ven y llena todo mi ser de ti de ti ven Espíritu de Dios alabados gloria 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 alabanza a ti Espíritu Santo te alabamos Espíritu Santo te adoramos te glorificamos te alzamos alabado y exalzado gloria 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 alabanza a ti Dios mi alma te adora mi corazón te alaba todo mi ser exalza tu grandeza porque sé que tú estás aquí en medio de nosotros hermanos sientan sientan esta gloriosa presencia del Espíritu Santo sienta como él se está moviendo en medio de nosotros sienta como él está derramando su presencia en nuestros corazones ven Espíritu de Dios ven siga inundando siga llenando siga abrazando siga llenando nuestro interior hermanos reciban todos la fuerza el poder la gloria de la presencia de Dios que se está invadiendo este lugar de su poder de su fuerza gloria gloria alabanza a ti mi alma te alaba Dios alabado alabado seas gloria alabanza a ti santo maravilloso exerso y poderoso alaben y glorifiquen a Dios exalcen al Señor su nombre es bueno hermanos su nombre es maravilloso gloria alabado alabado seas Señor santo eres mi alma te adora y mi corazón te alaba Dios gloria gloria alabanza a ti gracias aquí estás debemos mover te adoraré te adoraré aquí estás obrando obrando en mí te adoraré te adoraré milagroso abres caminos cumples promesas luz en tinieblas mi Dios así eres milagroso milagroso abres caminos cumples promesas luz en tinieblas mi Dios así eres tú aquí estás tocando mi corazón te adoraré te adoraré te adoraré aquí estás sanando mi corazón te adoraré te adoraré te adoraré así así eres tú milagroso abres caminos cumples promesas luz en tinieblas mi Dios así eres tú así eres tú así así eres tú aunque no pueda ver está sobrando aunque no pueda ver está sobrando siempre estás siempre está sobrando siempre estás siempre estás aunque no pueda ver está sobrando aunque no pueda ver está sobrando siempre estás siempre estás sobrando Aunque no pueda ver está sobrando, aunque no pueda ver está sobrando Siempre estás, siempre estás sobrando, siempre estás, siempre estás sobrando Milagroso, abres caminos, compres promesas, luces y tinieblas Mi Dios, así eres tú Milagroso, abres caminos, compres promesas, luces y tinieblas Mi Dios, así eres tú 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 Alabalo sea Dios, gloria, gloria, alabanza Alabe mis hermanos al Señor Glorificado y exalzado, gloria, gloria, alabanza Bendito y alabalo seas, glorificado y exalzado, gloria, 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 alabanza Bendito eres por siempre y para siempre te alabamos Te glorificamos Te damos gracia Dios, gloria, gloria, alabanza, alabanza Alabado, alabado, alabado seas Como no adorarte Dios, como no bendecirte, como no glorificarte Si tú eres tan maravilloso, si tú eres tan bueno Dios, si tú eres tan majestuoso Como no darte gloria y como no alabarte Como no glorificarte, como no bendecirte Gracias, infinitas gracias, gloria y alabanza a ti Mis hermanos Una alegría tremenda que siento en mi corazón Porque antes de empezar la asamblea Acabamos de hablar con mi papá Todavía él está en cuidados intensivos Hacía más de una semana que él se quedó entubado Hace dos días están tratando de sacar el tubo de la garganta de él Y justo cinco minutos antes de las ocho Nos llamó la enfermera para hablar con mi papá Él está hablando con mucha dificultad Pero Dios es fiel Dios es bueno Dios es fiel Y pues una alegría de verdad tremenda en mi corazón Tremenda, tremenda en mi corazón Yo sé que muchos de ustedes han estado orando por él Yo sé Y pues le comento esta novedad Que después de ya más de una semana sin hablar con él Acabo de ver él así en la pantalla Y agradecer a Dios por eso Muy bien mis hermanos Vamos a entrar en el tema Perdóname que estoy emotivo Estoy feliz Pero Entramos en este tema ¿Cómo saber cuál es el don que Dios te ha dado? Vamos a reflexionar un momentito Así yo sé que te va a ayudar muchísimo esa reflexión Abra tu corazón Abra todo tu ser Deja que Dios te hable Deja que él te enseñe Deja que él te ayude Que el Espíritu Santo en este momento Tome mis labios Y madre Pedimos tu intercesión Para que Esta reflexión pueda dar frutos En los corazones de cada uno de mis hermanos Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora En la hora de nuestra muerte Amén Hermanos Mateo capítulo 20 25 a partir del versículo 15 Esa es la palabra de los talentos De los talentos que Dios Da a cada persona Dice así el texto Preste atención un poquito largo Preste atención porque De esa parábola De esa parábola sacaremos Y oraremos Para que Dios pueda ayudarnos Con las gracias Los dones Que nos has dado Primero habla De que hay un dueño Un amo Va y Y regala Los talentos A los que están ahí A tres personas Que están ahí Y en el versículo 15 Dice Dando a uno Cinco talentos A otro dos Y a otro uno Y a cada cual Según su capacidad Fíjense A cada persona Dios da Según su capacidad Hay algunos Que tienen capacidad Y Dios le entregó Cinco Otro dos Otro uno A cada cual Según su capacidad Y se fue Y se fue Luego El que había recibido Cinco talentos Se fue Y negoció Con ellos Y ganó Otros cinco Así mismo El que El de los dos Ganó Otros dos Pero el que había Recibido uno Se fue Hizo un hoyo En la tierra Y lo escondió El dinero De su amo Pasando mucho tiempo Vuelve El amo De aquellos Siervos Y le toma A tomar cuentas Pasando mucho tiempo Fíjense en eso Pasando mucho tiempo O sea No vino rápido Pasando mucho tiempo El amo vino De aquellos Siervos A tomar cuentas Versículo 20 Y llegando El que había Recibido cinco Talentos Presentó esos cinco Diciendo Señor Tú me has dado Cinco talentos Mira pues Otros cinco Le he ganado Y su amo Le dice Muy bien Siervo Bueno y fiel Has sido fiel En lo poco Te constituiré Sobre lo mucho Entra en el gozo De tu Señor Llegó El de los dos Talentos Y el Señor Le dijo Y le dijo Señor Dos talentos Me has dado Mira otros dos Le he ganado Fíjate Su amo Muy bien Siervo Bueno y fiel Has sido fiel En lo poco Te constituiré Sobre mucho Entra en el gozo De su Señor Versículo 24 Presta atención Se acercó También Aquel que había Recibido Un solo talento Y dijo Señor Tuve Tuve Cuentas De que eres Un hombre duro Y que quieres Cosechar Donde no sembraste Y Y recoger Donde no Esparciste Y temiendo Fui Escondí tu talento En la tierra Y aquí lo tienes Respondió Su amo Siervo Malo Y Aragán Siervo Malo Y Aragán ¿Con qué Sabías Que yo Quiero Cosechar Donde no Sembré Y recoger Donde no Esparcí Debías Pues haber Entregado Mi dinero A los Bancos Para que A mi Vuelta Recibiese Lo mío Con los Intereses Quítale El talento Y dáselo Al que Tiene Diez Versículo 29 Dice Porque Al que Tiene Se le Da En abundancia Pero Al que No Tiene Aún El poco Que Tiene Se le Quitará Palabra De Dios Te Alabamos Señor Hermanos Este pasaje Es muy Fácil De entender Muy fácil Aquí está Dos Siervos De que No fueron Perezosos Tampoco Araganes Sino que Ellos salieron Hermanos A multiplicar Lo que Dios había Dado Y había Otro Que había Recibido Solamente Uno Y Interró No dio Los frutos No creció No multiplicó Y Él Fue Reprendido Por El Señor Cuando Hablamos De descubrir Los dones Que Dios Te ha Dado Nosotros Tenemos Que hacer Una Diferencia Entre Don Entre Talento Y Entre Don Espiritual Hermano Rafa Que es Un don Un don Mis hermanos La palabra Don Viene De la palabra Regalo O Dádiva En portugués Es Dádivas Como es Un regalo Un regalo De Dios Dios Te da Este regalo Es un don Que Él Te da Cuando hablamos De un don Es lo que Nace Contigo Que es Como una Capacitación De Exercer Algo Pero es Un don Que nace Contigo Que tú Tienes Como la Facilidad De mover En ese don Desde que Naciste Desde que Naciste Y Un ejemplo Que nosotros Podemos Poner Aquí Para que tú Entiendas Bien Que es un don Imagínense Esos niños Que cuando tú Se le entrega Una guitarra Fácilmente Tiene Una Una Capacidad De exercer De tocar De aprender Y lo hace De manera muy fácil De manera muy natural Porque A pesar de que Ellos no saben Tocar Pero es Como para ellos Tan fácil De aprender Y lo aprende Así como De un golpe Entonces Todos nosotros Tenemos muchos dones Yo empiezo a ver Los hijos míos Cuantos dones Dios se le ha dado O sea Un tiene La tendencia De algo Y los otros La tendencia De otras cosas Y cuando hablamos De que Don Cuando yo te digo Hermano Dios realmente Te ha dado Muchos dones Estamos hablando De don natural Es que Dios Da para todas Las personas Todas las personas O sea Desde que tú Naciste Está ahí Nada más Tú tienes que Descubrir Pero ahí está Está dentro De ti Está contigo Está lo que es El talento Mira El talento Mis hermanos Es Lo que tú Necesitas Poner de su parte Para evolucionar Que tú Necesitas Mucha dedicación Y perseverancia Para que Esos talentos Que él te dio Empiece A crecer Dentro de ti Evolucionar Dentro de ti Los talentos Los talentos Necesitan El 100% De tu esfuerzo Para que tú Crezcas En algo Si tú quieres Evolucionar En un talento Vas a depender De ti De tus esfuerzos Para crecer En este talento Los talentos No son Hay una diferencia Que los dones Están ahí Dentro de ti Y ya está La habilidad Para que tú Te metas En eso Los talentos Están ahí Pero tú Vas a tener Que tener Una dedicación Una perseverancia Para crecer En esos talentos Y aquí está Una gran diferencia Porque todo el ser humano Tiene muchos talentos Y puede crecer En muchos talentos Y nosotros podemos Hablar de los atletas Ellos no Se tornaron Atletas De la noche A la mañana Sino que Ellos empezaron A perseverar A dedicarse En eso Y hay algunos Que lo hicieron De manera maestría Y que son considerados Tal vez Los mejores Del mundo Y aquí hablamos Hermanos De la cantidad También De talentos Que hay Que hay Que hay En tu vida La cantidad De talento Que hay en tu vida Que hay en tu corazón Entonces Empieza a pensar Tal vez En un talento Que tú no tenías Pero tú Necesitaste Evolucionar Para crecer Para tener Cuál talento Que tú tienes Cuál don Que tú puedes De inmediato Percibir Que ya tenías Y cuál Talento Que Que tú tuviste Que trabajar Para crecer En ti O sea Trata de discernir Trata de discernir Yo te Yo te podría decir Ya Un don Por ejemplo Un don Que yo nací Desde niño El don De la música Desde niño Estaba Teniendo Un talento Que Dios Me dio Pero yo tuve Que evolucionar Fue de predicar De hablar De expresarme Tuve que Era cero 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 En eso Entonces Nada más Ahora ¿Cuál es la diferencia De un don De un talento A un don espiritual? Estamos entrando En otro nivel De también Don y regalos Que Dios te da Un don espiritual Hermano Es cuando tú Descubres Que tú tienes Después de que tú Naciste de nuevo Después de que tú Tuviste un encuentro Con Jesús Una entrega Que tú recibiste Una nueva infusión Del Espíritu Santo Como en Pentecostés Dios viene Y te da Dones espirituales Dones espirituales Los dones Pueden dividir Los espirituales Son dones Ministeriales Y dones espirituales Y nosotros Vemos eso En Efesio Capítulo 4 Versículo 11 Dice Y el mismo Concedió A unos Apóstoles A otros Profetas A otros Anunciar el Evangelio A otros Ser pastores Y maestros Y así preparó A los del Pueblo Santo Para un trabajo De servicio Para la santificación Del cuerpo De Cristo Palabra de Dios Te alabamos Señor Esos dones Mis hermanos Que son ya Ministeriales Que son personas Que ofrecen Como un trabajo Un trabajo Lo están A tiempo completo En ese sentido Aquí habla De los apóstoles Que fueron solamente Los doce Pero aquí habla También de los profetas De aquellos Que anuncian Evangelio En otra traducción Dice evangelistas Aquí habla De pastores Sin decir Padres Sacerdotes ¿Verdad? O maestro Persona que tiene Como que La gracia De enseñar Y todo eso Dios levanta Y Dios da Este don Después de que Esas personas Han tenido Un encuentro Con el Señor Para que realmente Tenga Y que esos dones Sean efectivos Entonces cuando hablamos De dones espirituales Estamos hablando De que cuando Tú estás Al servicio Del Pueblo de Dios Hay una Comunicación espiritual Que se rega O que se derrama En el medio Del Pueblo de Dios Entonces aquí ya Está la diferencia De dones Aquí está La diferencia De talentos Y aquí está La diferencia Hermanos De dones Espirituales Dones espirituales Pero también Romanos 12 Capítulo 6 Aquí habla De muchos dones Fíjense lo que dice Dios nos ha dado Diferentes dones Según Lo que Él quiso dar A cada uno O sea Según lo que Dios quiso Dar a cada uno Por lo tanto Si Dios nos ha dado El don de profecía Hablemos Según la fe Que tenemos Óyeme Solamente Un paréntesis Los que tienen El don de profecía Va a depender De la fe Que tú tienes Para activar Las profecías Que Dios pone En tu corazón Porque si tú no crees No hay nada Que Dios puede hablar Por medio de ti Yo sé que la profecía Está a tres extremos La profecía No quiero entrar En ese sentido Pero nada más Un paréntesis Hay gente que tiene El don de Y ha recibido El don de la profecía Pero no tiene fe De profetizar Versículo 7 Si nos has dado El don de servir A otros Sirvámonos bien El que haya recibido El don de enseñar Que se dedique A la enseñanza El que haya recibido El don de animar A otros Que se dedique A animarlos El que da Hágalo con sencillez El que ocupa Un puesto De responsabilidad Desempeña Un cargo Con todo cuidado Con todo cuidado Ah entonces Hay personas Que tienen Puesto de responsabilidad Que no desempeñan El cargo de cuidado Verdad Que es versículo 8 Y dice Y el que ayuda A los necesitados Hágalo Con alegría Palabra de Dios Te alabamos Señor Aquí habla mi hermano De siete dones El don de profecía El don de servir Fíjense El don de servir A otros Y dice Sirvamos bien Y aquí El que ha recibido El don de enseñar Hay gente Hay personas Que tiene gracia De enseñar Y dice Que dedique A la enseñanza El que haya recibido El don de animar A otros Que dedique A animarlos El que da Hágalo con sencillez O sea El que da El que dona Hágalo con sencillez El que ocupa Un puesto De responsabilidad Desempeña este cargo Con todo cuidado O sea Tú que tienes Cargos Hágalo con todo cuidado Hágalo bien Hágalo muy bien Y el que ayuda A los necesitados Haga con alegría O sea Cada vez que tú Ayuda un hermano Que es necesitado Hágalo con alegría Mis hermanos Yo quería entrar aquí En lo que escribió En lo que escribió Un maestro Howard Garden De la comunidad De Harvard Él estudió La inteligencia De los seres humanos Y él logró Entender Ocho tipos De inteligencia Ocho tipos De inteligencia Nada más voy a pasar Aquí tal vez Dedicamos un poquito Más en la oración De la semana En esa En esas Ocho tipos De inteligencia Fíjense que ese Howard Garden Él estudió La inteligencia De los seres humanos Él de Harvard Aquí En Estados Unidos Y él llegó A ocho tipos De inteligencia Entonces La primera Es la inteligencia Lingüística Después La inteligencia Logo Matemática Después Una inteligencia Especial Inteligencia Musical Inteligencia Corporal Y Cenéstica Después Está la inteligencia Intrapersonal La inteligencia Interpersonal La séptima Y la inteligencia Naturalista Él hizo un estudio Profundo del ser humano Y de esas Ocho Él llegó a la Cantidad Mis hermanos De empleos Y de personas Que tiene dones Que se están Serviendo a los demás Porque han estudiado Esos ocho tipos De inteligencia Ahora Usted me dice Así Rafa Muy bien Pero no me ayudaste Mucho Porque todavía No sé Cuál es el don Que Dios Me ha dado No entiendo Qué es lo que yo Puedo hacer Para el Señor Entonces Mi hermano Yo te voy a dar Como cuatro consejos Para que tú Puedas Descubrir Cuál es el don Que Dios Te ha dado Aún de que eso Va a depender De ti Una oración Profunda Para que Tú realmente Puedas entender Qué es lo que Dios te llama Qué es lo que Él te llama A ser De todos esos dones Que yo he hablado Cuál es el que El que está calando Ahí en tu corazón Cuál es el que Realmente Dios Te llama A hacerlo Entonces Primero consejo Que te quiero dar Es Detectar Algo que te gusta Ser Detecta Algo que te gusta Ser Algo que realmente Te apasiona Ser Porque el Misionero Apasiona Evangelizar Si tú Pones un Misionero Aburrido Aburre Todo el mundo Entonces El pastor Una persona Que tiene un corazón De pastor Le encanta Y le apasiona Cuidar de ovejas O sea Hay pastores Que no le gusta Cuidar de ovejas O hace Prediletimos Ense una oveja Cuando tiene una oveja Cierra las puertas A esa oveja Es que ahí ya está Tú no Tú no tienes Un corazón de pastor Tiene otros dones Pero no tienes Ese corazón de pastor El pastor Apasiona cuidar Sus ovejas El maestro Apasiona enseñar El intercesor Apasiona orar Los intercesores Están todo el tiempo Orando Intercediendo Orando Y llorando Muchas veces En los altares de Dios En lo que Dios Te pone a interceder El que ayuda Le encanta Ser generoso Hay personas Que le gusta Ser generosos Están en ellos Están en ellos Le encanta ayudar A los demás El que lidera Le encanta Dirigir proyectos Y todo eso Entonces ¿Cuál es el don? ¿Qué es lo que te apasiona ser? Tú tienes que identificar Lo que te apasiona ser Cuando yo decidí ser misionero Es porque yo vi que me apasiona Me apasiona todo eso Para mí jamás es aburrido Estar en una asamblea de oración O preparar mis hermanos Horas Horas Porque no crea Esta charla Que le estoy dedicando Me preparo para esta charla Fue mínimo Mínimo Pero mínimo Tres horas de estudio Estando los vivo Pero eso todo me apasiona Tú tienes que identificar ¿Qué es lo que te apasiona? Segundo Tú tienes que saber Algo que tú puedes hacerlo bien Tienes que identificar Algo que tú ¿Qué es lo que tú haces bien? Que tú haces bien hecho Que tú mismo dices Oye me hice un buen trabajo No que tú recibas el ojo De las personas O esté buscando eso Pero que realmente Tú puedes hacer algo Y después de que termine Hacer eso Dice Oye me De verdad Creo que hice un buen trabajo ¿Qué es lo que tú haces bien? De una manera bien No de cualquier manera No de cualquier manera Ustedes ven Cantidad de servidores Tal vez Que están sirviendo En los grupos de oración Pero no lo hacen bien No lo hace De la mejor manera Que lo pueden hacer Por el contrario O sea Acaba siendo una tremenda carga A tu hermano Porque tú siempre llega tarde Tú no tienes compromiso Tú no pones prioridad A las cosas del Señor O sea Tú tienes que identificar Lo que te apasiona Lo que tú haces bien Y identificar Como tener la evidencia De qué es tu capacidad ¿Qué es lo que tú das capacidad? Tercer consejo Mis hermanos Tiene que Si realmente Tú quieres servir En un don Que Dios te ha dado Tienes que hacer Ese servicio Para Dios Todo lo que tú haces Tiene que hacer Para Dios San Pablo dice así Mis hermanos En cosa sencilla Comamos o bebamos Debemos hacer Todo eso Para la gloria De Dios Si realmente Te gusta Construir Casas Y edificios Haga lo mejor Que haga Haga un edificio Y trabaja En ese edificio Como si tú Estuvieras trabajando Para hacer Para tu casa Y como si tú Estuvieras trabajando Para servir a Dios Señor La persona Que entrar en ese edificio Que tú me has dado La gracia De construir Va a sentir paz Señor Porque Lo hice Con todo mi corazón Y lo hice Para que esa persona Pudiera sentir a Dios En todo lo que hago Si tú Hermano Viendes comida Que esa comida Sea para la gloria De Dios Y que la gente Cuando coma Su comida Se hay bendito Y alabado O sea Que comida Más gloriosa Dios Más maravillosa Más buena Si tú cantas Señor Hacer lo mejor Que tú puedes Es servicio Para Dios Mi hermano El tesoro Tú tienes que hacer Para la gloria De Dios No para tu gloria Para la gloria De Dios Con el don Que Él mismo Te lo ha dado Dios mismo Te lo ha dado Acuérdate Que Él mismo Te lo da Y cuarto Mis hermanos Descubra Que es lo que Produce En tu vida Preocupación Descubre Que es lo que Te indigna Puede ser Que tu don Estés escondido En algo Que te indigna Y sabe Lo que yo Aplico Mi llamado Que el Señor Hizo a mí De ser misionero Yo me acuerdo Que cuando tuve Mi encuentro Con el Señor Una de las cosas Que me traía Mucha tristeza Es cuando yo Iba en una misa Y vía Que el pueblo Estaba Dispierso Que el pueblo De verdad Estaban ahí Pero no conocía A Dios Eso como que Yo decía así Dios mío Que es lo que Yo puedo hacer Para que esa gente Te pueda valorar Más Yo me quedaba A veces Me quedaba así Como Con una ira Cuando yo veía Un sacerdote Que la iglesia Estaba llena Y yo veía Que él No predicaba La palabra Excusa hermanos Cuando yo veía Que él no predicaba La palabra Y en esa ocasión Yo estaba Perseverando En una iglesia Donde el sacerdote En el momento De la palabra Él venía Con estatísticas Mundanas Del gobierno Y todo eso Y yo escuchaba Eso La iglesia Llena Mira 300 400 Personas Sentadas Y él Hablando De estatística De política Y cuando yo Escuchaba eso Me entraba En mí Como una Como una Una preocupación Por el pueblo De Dios Y después Vine a descubrir Que Dios Me llamaba Para predicar Al pueblo De Dios Que es lo Que te indigna Que es lo Que te produce Preocupación Puede ser Que tu don Está detrás De todo eso Ahora mi hermano Una vez que tu Encuentras Tu don Que tu tienes Que discernir Tres cosas Que hemos hablado Si es un don Que tu recibiste Desde niño Que está ahí Dentro Y que tiene Facilidad Si son los talentos Los talentos Tienen que Administrar Y multiplicar Acuerda Que el que Tenía 5 Hizo 10 Multiplicó Los talentos Los que Tenía 2 Multiplicó Pero para Multiplicar Hermano Tu vas a tener Que administrar Y multiplicar Para multiplicar Necesita sabiduría Por ejemplo Le voy a dar Un ejemplo Yo no soy Músico Yo no canto Yo no tengo Una voz Extraordinaria Que la gente Escucha Y dice Que voz Más extraordinaria Tiene Yo no tengo Una voz Yo sé Que yo canto En el tono Pero yo sé Que yo no soy Músico Yo tengo El don De la música Pero yo no soy Un músico Como otros Músicos Que cantan Que la gente Dice Wow Que voz Más gloriosa Que más extraordinaria Ahora yo sé Que con mi música Yo puedo llegar Más En el propósito Que Dios Me tiene para hacer Por eso que los dones Tiene que Administrar Para multiplicar Eso pasó Con el que El Señor Le dio cinco talentos Y el dos talentos Ahora el que tenía uno No tuvo La sabeduría De administrar Él lo enterró Ahí Él lo enterró Y porque lo enterró Mis hermanos Le gustó La salvación Porque yo no terminé De leer el versículo Pero la sentencia Que da Dios Es de echarlo Al fuego De echarlo Ya no sirve Tú no sirve Para nada O sea Con lo que tú Con lo que yo te di Usted lo enterró Tú tendrías Que haber hecho algo Pero tú cogiste Los dones Los talentos Y los dones Espirituales Que tal vez Dios te dio Y no dio el fruto Que Dios espera De ti Mi hermano Y es ahí Donde Dios llama Y hace una palabra fuerte Siervo malo Y aragán Y perezoso No hiciste Lo que tenía que hacer No aplicaste Lo que yo tenía Para ti Te dejaste llevar Por lo que la gente Te dice Por lo que Las calunias Que van a venir Y se quedaste Ahí botado No Yo quiero hermanos Está en el grupito Ese De que Jesús dice Muy bien Siervo bueno Y fiel Has sido fiel En lo poco Te construiré Sobre lo mucho Entra en el gozo De tu Señor Ustedes saben Que yo empecé En la comunidad Poniendo cables Poniendo cables Poniendo el sonido Pero yo me acuerdo Cuando Puse el primer sonido Lo puse bien Lo ponía los cables Bien Y yo me imagino Que el Señor Me miraba Desde ahí Estamos hablando A veinte y pico Años atrás Siervo bueno Está haciendo Lo que tenía que hacer Déjame dar más Un poquito Para Rafael Después entré En la música Tocaba en ese momento La guitarra Y el Señor Me vio que Estaba ahí Con la guitarra Estaba ahí Seguía para servir A los demás Empecé a tocar piano Señor Señor dice Ah bueno Ya toca Vamos a poner piano Ahora Después Tardé como Seis, siete años Para predicar No quería predicar Porque como no había Nacido con ese don De hablar en público Para mí era muy difícil Que es lo que yo necesité Hacer con ese talento Hermano Perseverar Perseverar A veces la gente Dice Wow Rafa ¿Cómo tú haces Para tener Ochocientas Novicientas Mil A veces Mil Doscientas Mil Cuatrocientas Mil Quinientas En una transición Llegamos a Dos mil Cuatrocientas Conexiones Pero la gente No sabe Hermano De donde uno viene Y eso es muy importante Porque uno tiene Siempre que saber De donde viene Uno siempre tiene Que saber De donde viene Que ahí Del Señor Nos llamó Cuando no teníamos Nada Pero es ahí Es ahí Ahí donde yo quiero Hermano Si tú no eres fiel Al poquito Que Él te le ha dado Tampoco tú vas a ser Fiel en el mucho Que Dios te lo quiere dar Y que Dios te dé Hermano La gracia De entender Los dones Que te ha dado Los talentos Que tú tienes Que va a depender De ti Para crecer Y los dones Espirituales Que Él ha puesto Sobre ti Los dones Espirituales Que le ha puesto Que es lo que Que es lo que Arde En tu corazón Que es lo que arde Yo te di una lista Aquí Es que profetizar Es servir a los demás Es enseñar Es animar Es dar Es ocupar Un puesto de responsabilidad Ya lo está haciendo Es ayudar Los necesitados Que es Que es lo que Lo que tú tienes Que es lo que está Dentro de ti Que es lo que Realmente Está moviendo Dentro de ti Por eso Que el Espíritu Santo Nos des la gracia De seguir Entender Entender Primero Cuál es el don Que Dios Nos ha dado Talentos Y dones Espirituales Y hacer La voluntad De Dios Que el Señor Nos dé la gracia Hermanos Así sea Amén Yo te alabo Y te bendigo Mira yo no sé Ustedes Pero yo me gozo En el Señor Yo me gozo En Él De verdad Me gozo Hermano Para mí Estar en la presencia Del Señor Es lo más fácil Para mí Estar una hora De alabanza Como hacemos En las mañanas Eso es lo más fácil Ya se ha vuelto Hay gente que Hay gente que dice Que Aburrimiento Es orar Esas personas De verdad No han No han Disfrutado De la oración Como tiene Que disfrutar Por eso Abre tu corazón Hermanos Abre todo Tu ser Abre tu alma Abre tu corazón A Dios Deja Él Tomar el control De tu vida Yo quiero orar Por cada uno De ustedes En este momento Por esos Tres clases De dones Que Dios Nos puede dar Cuáles son Los dones Que tú tienes Ahí desde Tu nacimiento Que están ahí Desde tu nacimiento Yo veo Que Yo tengo Cuatro hijos Pero dos Ya están Ocho Diez años De los dos Que están Ocho Diez años Hay uno Y hay una De Entre ellos Tiene una capacidad Tan fácil De desprender De las cosas De ayudar A los demás De dar Lo que tiene A los demás Y tengo Otro hijo De los dos Que tiene Ya una Difficultad Tan grande Hermano De desprender De lo que tiene Son dones Yo veo Es impresionante O sea Yo veo Que Como Como uno De ellos Fácilmente Le da Un regalo Que le gusta Un regalo Que le gusta Pero O sea Ellos El El maravilloso Deseo De ellos Es ver La persona Feliz Ver los demás Feliz Alabado Sea Señor Cuáles son Los dones Que Dios Te ha dado Están ahí Seguramente A uno De esos Dos hijos Míos El Señor Le va a dar Mucho Para que le Ayude Muchas Personas Porque ya Lo está Recibiendo Desde ahora Como niño Ya Es desprendido Desprendido Ahora Tengo que Trabajar En el otro Para que Empiece a ser Más Desprendido Por las Cosas Que tiene Dones Que Dios Le da Cuáles Son los Dones Que Dios Ha dado Para ti Hermanos Cuáles Son los Dones Que Él Ha Puesto En ti Señor Yo te Doy Gracias Por esos Dones Que No He Enterrado No He Enterrado Yo te Alabo Dios Te Bendigo Por esos Dones Que tú Me Has Dado Cuando Yo Cuando Yo Estaba Niño Niño Que yo Veía Que Dios Ya me Veía A veces Yo me Pongo A pensar En eso Cuando Yo era Niño Y Y el Señor Ahí Ya me Vio Sabía Que yo Iba A cambiar De País Que yo Iba Conocer La Comunidad Hispana Ya Él Sabía Todo eso Cuando yo Era Del Tamaño De Beatriz Mi Hija De Dos Años Ya Él Sabía Cuáles Son los Dones Que Dios Te Ha Dado Hermano Que el Espíritu Santo Te haga entender Que la Voluntad De Dios Se va a Estar Detrás De Los Dones Que Él Te Ha Dado Los Dones Que Él Ha Puesto Sobre Ti Alabado Y Glorificado Seas Alabe Un Momentito Por Esos Dones Y Dones Primero Dones Dones Que Él Te Ha Dado Bendito Y Alabado Sea Dios Gloria 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 Alabanzate Yo te amo Dios Yo te amo Amo Servirte Perdóname Señor Cuando no Cuando no Hago La manera Que Tengo Que Hacer Pero Gracias Por Esos Dones Que He Recibido En El Vientre De Mi Madre Cuando Era Niño Alabado Y Glorificado Sea Gloria 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 Alabanza Te Te Alabo Y Te Bendigo En Ese Momento Señor Yo Te doy Gracias Por Cada Talento Que Tú Nos Has Dado En Nuestras Vidas Cada Talento Que Ha Puesto En Nuestras Vidas Gracias Dios Gracias Por Esos Talentos Que Ha Puesto En Nuestro Corazón Esos Talentos Que Nos Hace Crecer Gracias Señor Muchas Gracias Infinitas Gracias Alabe A Dios Mis Hermanos Por Algún Talento Que Tú Tienes Cocinar Jugar Hablar Ayudar Pintar Diseñar Dones Creativos De Organizar Los Que Son Arquitetos Alabados Y A Los Que Tiene Facilidad Con La Matemática Científicos Académicos Ingenieros Matemáticos Alabado Que Tiene Esos Talentos De La Lingüística Que Son Los Periodistas Los Poetas Los Escritores Los Políticos Los Actores Alabado Sea Señor Por Los Que Tienen Una Inteligencia Espiritual De Poder De Poder Dios Contemplar Más Allá Las Cosas Que Fueron Creadas Los Que Tienen Una Inteligencia Espiritual De Mirar Con Claridad Cosas Que La Gente No Capta Sin Inteligencia Y Fíjense Mis Hermanos Yo Pido A Dios Que Te De Este Talento Porque Hay Personas Que Disfruta Tanto Una Asamblea Miren Yo He Hablado Con Personas Que 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 Disfruta La Asamblea En Un Grado Verdad Porque Le Gustan De Verdad Está En La Presencia De Dios Y Que Bueno Pero Mira Los Que Tienen Inteligencia Espiritual Disfruta En Un Grado Altísimo De Una Asamblea Pero Altísimo Porque Tienen Ciertas Gracias De Ciertos Dones O Ciertos Talentos Que El Mismo Dios Puso Y Como Que Como Que Disfruta Más Que Estuviera En Un Templo Lleno De Gente Porque Como La Gracia De La Del Entendimiento Espiritual Que Tienen El Espíritu Santo Te Hace Contemplar Cosas Que Los Otros No Pueden Ver No Pueden Mirar No Pueden Contemplar Es Maravilloso Que Cuando Una Persona Tiene Inteligencia Espiritual Y Escucha Un Tema Como Que La Persona Va Disfrutando De Ese Tema Y A veces Tiene Que Escuchar Una Dos Tres Vezes Como Yo Hablé Con Una Señora De Paraguay Que Ella Grabó Una De Asambleas Mías De Que Yo Prediqué Allá En Paraguay Acerca La Voluntad De Dios Donde Hablaba De José De Egipto Y Esa Señora Me Comentó Años Atrás De Que Ella Había Escuchado Esa Predica Como Un Año Casi Todos Los Días Escuchaba La Mima Predica Señor Hablado Para Ella Entonces Espíritu Santo Denos La Gracia De Hacer Una Buena Administración En Nuestros Talentos Administrar Bien Los Talentos Que Tenemos Te Lo Pedimos Te Lo Suplicamos Te Lo Suplicamos Denos Sabeduría Dios Denos Sabeduría Para Administrar Y Multiplicar Los Talentos Que Tú Nos Has Dado Bendito Y Alabado Seas Hermano Por El Talento Que Dios Ha Puesto En Ti Alabado Y Glorificado Gloria A Ti Bendito Seas Señor Santo Maravilloso Excelso Poderoso Eres Tú Bendito Eres Tú Eres Lindo Dios Tú Eres Lindo Dios Queremos Cantar Esta Canción Lindo Que Tú Eres Lindo Alabado Sea Señor Disfruta Hermano De Esta Canción Alaba Dios Por Él Lindo Lindo Eres Tú Gloria Gloria Yo Te Jesús Poner Aquí De Nuevo Un Momentito Hermanos Alabado Lindo Lindo Eres Tú Jesús Lindo Jesús Muestra Me Lindo Lindo Tu Rostro Yo Te Doy Jesús Es Tú Gloria Gloria Yo Te Bebas Delante Del Trono Me Lindo De Tu Rostro Gloria Yo Te Alabado Sea Señor Glor Bendito Y Alabado Sea Gloria 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 Alabanza A Ti Maravilloso Exército Y Poderoso Bendito Seas Por Siempre Señor Gloria Alabanza Ti Santo Eres Te Glorificamos Dios Te Adoramos Te Bendecimos Con Todo El Corazón Siga Fluyendo Dios Siga Fluyendo Siga Moviendo Nuestro Interior Siga Llenando Siga Abrazando Nuestro Corazón De Ti Siga Tocando Nuestras Almas Siga Espíritu Santo Haciendo Su Gloria Su Poder Su Fuerza En Nuestras Vidas Bendito Y Alabado Sea Gloria A Ti Mi Dios Alabado 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 Sea Lento 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 Eres Tú Gloria Lento Yo Te Doy Jesús 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 Me Lento Me llevas delante del trono, muestra tu belleza. Quiero ver tu rostro. Me llevas delante del trono, muestra tu belleza. Quiero ver tu rostro. Díselo con todo tu corazón, hermano. Lindo, lindo eres tú. Gloria, gloria, yo te doy. Jesús, Jesús. Lindo, lindo eres tú. Gloria, gloria, yo te doy. Jesús, Jesús. Jesús, me llevas delante del trono, muestra tu belleza. Quiero ver tu rostro. Me llevas delante del trono, muestra tu belleza. Quiero ver tu rostro. Lindo, lindo eres tú. Gloria, gloria, yo te doy. Jesús, Jesús. Lindo, lindo eres tú. Gloria, gloria, yo te doy. Jesús, Jesús. Jesús, me llevas delante del trono, muestra tu belleza. Quiero ver tu rostro. Me llevas delante del trono, muestra tu belleza. Quiero ver tu rostro. Lindo, lindo, lindo eres tú. Gloria, gloria, yo te doy. Jesús, Jesús. Alabado sea, gloria, 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 alabanza a Dios. Te adoramos, te bendecimos, te salzamos, Dios, te glorificamos. En este momento, digna derramar una unción sobre nosotros, en el área de nuestros dones que hemos recibido de ti. Oh Dios, hemos recibido tanto de ti, tanto de ti hemos recibido, Dios. No hay palabra en nuestro corazón para agradecer todo lo que tú nos has dado, todo lo que tú has dado a nuestra comunidad. De verdad, gracias, Dios, gracias por esos dones que has derramado en nosotros para tu gloria, Señor. Todo, todos los dones que has puesto en nosotros. Por eso derrama en este momento tu unción, tu aceite glorioso, tu aceite santo, maravilloso. Derrama. Derrama sobre cada uno de mis hermanos. Derrama. Derrama para la gloria de tu santo y maravilloso nombre. Derrama, Dios, unción. Derrama tu unción. En el don que tenemos de la niñez, los talentos que tenemos dentro de nosotros, los dones espirituales, sea el ministeriales o espirituales, que ha puesto en nuestras vidas. Derrama todos esos dones para tu gloria y para la edificación del cuerpo de Cristo. Derrama unción, Dios, en la profecía, en el servicio, en la enseñanza, en animar, en dar, en ocupar responsabilidades y ayudar a los necesitados. Derrama tu unción, Señor, en los que tienen una inteligencia lingüística, una inteligencia matemática, una inteligencia espiritual, una inteligencia especial, una inteligencia musical, una inteligencia corporal, una inteligencia intrapersonal, una inteligencia naturalista. Derrama, Dios, los que tú llamas a ser misioneros, a ser sacerdotes, a ser religiosos, a ser maestros, a ser intercesores, a ayudar a los demás a liderar. Denos la gracia de tu unción. Queremos un día ser llamado siervo bueno y fiel, porque has sido fiel en lo poco, te constituiré sobre lo mucho. Entra en el gozo de tu Señor. Señor, queremos entrar en el gozo de nuestro Señor. Decir, queremos ser salvos. Alabasir y Virianda. Hermano, reciba el poder de Dios, la fuerza de Dios, la unción de Dios. Alabado sea, Señor. Señor, yo te quiero alabar. Los que entraron tarde, antes de empezar la asemblea, hermano, mi papá me llamó. Hacía más de diez días de que no hablábamos con él. Todavía le sigue cuidado intensivo, pero ya sacaron el tubo que lo estaba haciendo respirar. Cinco minutos antes de empezar la asemblea, él nos llamó. Y la palabra que él dijo fue, todavía estoy aquí para luchar por mi familia, decía él. Mi mamá también, ustedes saben que está en el hospital, pero yo quiero agradecer a Dios en este momento por la vida de mi papá. Podemos decirle que el Señor le dio una nueva oportunidad, porque cuando lo entubaron estaba muy mal. El médico nos dijo que solamente Dios le podría ayudar. Y mirarlo ahora, antes de la asemblea, aunque está muy débil, muy debilitado, me alegró el corazón mirar a mi papá. Siento una alegría, Señor. Siento un gozo, Señor, porque como siento que tú me has respondido, que tú me has ayudado, así como tú. Ayuda a tantas personas, Señor, pero me ha ayudado, Señor. Ha ayudado a mi familia. Gracias por la vida de mi padre que está saliendo del coronavirus, que tú has dado una nueva oportunidad de tenerlo un poquito más con nosotros. No puedo estar con él allá en su país, Señor, pero desde aquí disfruto de su vida. Alabado y glorificado sea su santo nombre, Dios. Gloria, gloria y alabanzate. Mis hermanos, todos los que quieren dar gracias a Dios, contar su testemunio, ponga el lugar donde tú estás, brevemente escribas, así que me esté llegando, estaré poniendo los testemunios. silvia olmedo, gloria y alabanza a ti, Señor. Señor, aquí estoy con mi hijito de dos años escuchando la asamblea. Gracias, Señor, por permitirme compartir con él este momento. Alma, allá la bendito seas por siempre, Señor Jesús. Muchas gracias por todas tus bendiciones y amor hacia nosotros, tus hijos. Alabado, gracias, Jesús. Gloria a ti, Señor. Carmen García, infinitas gracias, Dios, por un día más. Gracias por tu gran amor y misericordia. Eva Cabrera, buenas noches. Muchas gracias, Padre, por estar alabándote esta noche. Grande eres. Bendito seas por siempre. Alabado, gracias, Señor. Gloria a ti, Jesús. Maritza Sánchez, gracias, papito Dios, por este día que nos has regalado, lleno de salud, trabajo y tantas bendiciones. José Ramón García, gracias, Señor, por darme la vida y por devolverme la salud. Gracias, Señor. Alabado, gracias, Jesús. Mónica Montaño, gracias, Señor, por los dones que me has dado y he puesto en obras, por regalarme misericordia y amor por mi prójimo, por el don de la palabra de la oración. Son tuyos, Señor, solo los administro. Marielos Rodríguez, gracias, Padre, por los dones recibidos, por los talentos que me has hecho crecer. Te doy infinitas gracias, alabado y glorificado seas, Señor, por los talentos y dones de mi Hijo. Gracias, infinitas. Alabado, gracias, Jesús. Dionisia Peguero, gracias, Señor, Jesús, por tu amor. Gracias, porque me das mucho más de lo que te pido. Gracias, Señor, Jesús, desde República Dominicana. Ana Cecilia Solís, gracias, Dios, por los talentos y dones que me has dado y puedo aplicarlos con amor a los que me necesitan. Desde Pérez Celedón, Costa Rica. Alabado, gracias, Jesús. Estela Caballero, gracias, mi buen Jesús, por darme la oportunidad de estar en tu presencia. Gracias, hermano Rafael, por la prédica que edifica nuestro espíritu. Gracias, Jesús, por escuchar nuestra plegaria desde Paraguay. Zeta Peralta, gracias por tanto, Señor, desde New York. Alabado, gracias, Jesús. Gloria y alabanza a ti, Señor. Andrea Zapata, alabado sea, Señor Jesús, gracias. Francesco, muchas gracias, Señor, por tu amor y misericordia en esta oración. Alabado, gracias, Jesús. José Guerrero, gracias, Dios mío, por tus bendiciones y misericordia. Bendito, alabado seas por siempre desde Mountain View, California. Alfredo de México, Dios Padre, te doy gracias por esta noche de la Virgen de Guadalupe. Padre nuestro, ungeme para que despierte todos los dones que me diste y los ponga a tu servicio hoy y siempre. Amén. Alabado, gracias, Jesús. Marilu Leiva, desde Costa Rica he sentido como su presencia se derrama sobre mí y mi familia. Ofelia Araujo, agradezco por la vida de mi mamá, alabado y glorificado seas, Señor. Gloria a ti, gracias, Jesús. Mónica Rojas, gracias, Señor Jesús, por este momento de tu amor y misericordia. Isabel Salazar, gracias, Padre mío y Dios mío por asistirnos en nuestras enfermedades y te agradezco por todos los dones y talentos que derramas en nosotros. Ayúdanos a ser buenos siervos tuyos desde Mountain View, California. Alabado, gracias, Jesús. Benítez Berito, gracias, Señor, por tus bendiciones desde Wakefield, Boston. Luz Almaraz, te doy gracias, Señor, por escuchar esta asamblea, te doy gracias por todas tus bendiciones y tus dones. te alabo, te bendigo y te glorifico. Alabado, gracias, Señor, gloria a ti, Jesús. Analia Estrada, gloria a ti, Señor, por tu infinita misericordia, por tenerme de pie. Te pido por mi esposo, hijos y madre que sigas bendiciéndonos desde Mountain View, California. Cristina López, desde Bolivia, te doy gracias, mi Señor, por todas tus bendiciones. Te alabo y te bendigo. Alabado, gracias, Jesús. Wilmer Hoyos, gracias, Dios, por darme la oportunidad de escuchar. Gracias por mi familia. Concepción Mauricio, gracias, Dios mío, porque ya mi abuelita ha comido algo y ya hace tres días de no comer y hoy comió. Gracias, Dios mío. Bendito y alabado, gracias, Jesús, gloria a ti, Señor. Francisca Vázquez, gracias infinitas, gracias por los dones que me has dado y muchas gracias por la salud del papá del hermano Rafael. Bendito seas, bendiciones desde California. Bernie Mejías, gracias, Señor, por todas las gracias que derramas en nosotros que somos tan limitados. Bendiciones, hermanos, desde San Ramón, Costa Rica. Alabado sea, Señor, gloria a ti, hermanos. Acordar que todos los miércoles Iván transmite la asemblea de él, horario de Costa Rica a las siete de la noche y todos estamos unidos conectando también las asembleas de Iván. Quería agradecer las oraciones de cada uno de ustedes por mi familia, que Dios les pague, hermano, de verdad. San Miguel Arcángel, defiéndanos en la batalla, si no es tromparo contra la perversidad y acechanza del demonio. Replima de Dios, pedimos suplicantes y tú, príncipe de la milicia celestial, arroja al infierno con el divino poder a Satanás y a todos los espíritus malignos que andan dispersos por el mundo para la perdición de las almas. Así sea. Amén. Nos cubrimos con la sangre de Cristo en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Amén. Amén.